El presidente cubano Miguel Díaz-Canel Bermúdez, a pocas horas de su regreso de la gira internacional por naciones africanas, evaluó al amanecer de este martes, en la reunión semanal del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, los daños preliminares del huracán Hidalia en el occidente del país. Desde cada uno de los territorios más afectados por el fenómeno hidrometeorológico, sus máximas autoridades informaron que los mayores impactos negativos se aprecian hasta el momento en el servicio eléctrico, las telecomunicaciones y la agricultura, particularmente en Pinal de Río. Ahora hay que trabajar juntos, servicio eléctrico, comunicaciones, la agricultura actualizando plantaciones y cosechando para distribuir todo lo que se pueda, ir preparando condiciones con seguridad, recuerden que todavía nos va a quedar uno o dos días más de influencia, de precipitaciones, por lo tanto inundaciones que no tenemos hoy las podemos tener mañana o pasado, tiene que ver ahora mucho cuando se vaya alejando todo lo que deja en la costa norte y además porque hay lugares donde ya tienen acumulado con las precipitaciones y más precipitaciones pueden provocar inundaciones, por lo tanto no anticiparse con el regreso de nadie, sobre todo los que son de las zonas que están consideradas de más riesgo. Por su parte el primer ministro de la República, Manuel Marrero Cruz, indicó iniciar cuanto antes la salida al terreno en todas las provincias de las comisiones para evaluar los daños e informó que hacia Pinal de Río se traslada este martes un equipo del gobierno central que en la recuperación apoyará a las autoridades pinareñas en los lugares que más lo requieran. Nadie va a hacer reuniones, repito, todo el mundo para el terreno, para entonces ya tener ya una valoración en cada una de las diferentes actividades de los daños y las necesidades de apoyo. Una de las cuestiones principales que tenemos que acelerar es el restablecimiento de la electricidad en todos los terrenos. Esto incluye también por supuesto a Artemis y cada lugar de los que tengamos afectados. Y como ha explicado el primer ministro, ha orientado el primer ministro a hacer una evaluación profunda, seria, certera y ágil de los daños para no demorarnos en la solución. Y mucha información a la población. Y sobre todo mucha información a la población en los lugares donde tengamos afectaciones en radio y televisión. Ahí hay que tener cuadros informados todo el día, recorriendo los lugares más complicados y hablando con la gente. Pero yo creo que se ha hecho un buen trabajo a partir de todas las indicaciones que se dieron y ya de las experiencias que también tienen, incluso recientes, las provincias, lo que demuestra una vez más la capacidad que tiene nuestro sistema de defensa civil, la actividad orgánica, con coherente, de coordinación entre los diferentes organismos, la dirección del partido y del gobierno para enfrentar este tipo de situaciones. Y trabajar sobre todo porque no haya la mínima afectación al inicio del curso escolar la semana que viene. Las autoridades del Estado Mayor Nacional de la Defensa Civil informaron que hasta el momento en que se desarrolló este encuentro no se habían reportado fallecidos o desaparecidos a causa de las fuerzas de los vientos y las inundaciones y reiteraron su llamado a preservar en lo adelante las vidas humanas y bienes materiales porque los pronósticos indican lluvias fuertes e intensas en el occidente y algunas localidades del centro del país en las próximas 24 a 48 horas. Otra alerta a la población la hizo el ministro de Salud Pública, doctor José Ángel Portal Miranda, quien insistió en la necesidad de extremar medidas higiénicas sanitarias en las zonas afectadas, sobre todo controlar el consumo de agua y los alimentos seguros para evitar brotes de enfermedades que siempre surgen tras el paso de tormentas o huracanes. Wilmer Rodríguez Fernández, Canal Cubano, de Noticias.